La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena continúa con la campaña de dinamización de comercio local con una serie de actividades que se van a desarrollar a través de las redes sociales enfocadas al Día de San Valentín. Dentro de estas actividades habrá concursos con empresas locales, entradas a conciertos y sorteo de cheques regalos por valor de 500 euros. Desde el portal de la Concejalía de Comercio en Facebook, que actualmente cuenta con más de 1.200 usuarios y que tiene una interacción de más de 2.500 visitas diarias, se lanzarán una serie de propuestas para que los usuarios de los distintos perfiles sociales de comercio de Villanueva puedan beneficiarse de dichas promociones. Así, entre todos los seguidores de Facebook y Twitter, se sortearán 500 euros en cheques regalos que se podrán gastar en las más de 200 tiendas adheridas a la campaña Comercio de Villanueva al corazón de tus compras hasta el 15 de febrero, incentivando de esta forma las compras en nuestra localidad. Además, durante esta Semana de San Valentín en Comercio de Villanueva, se pondrán en marcha diferentes concursos patrocinados por empresas locales que se han querido sumar a nuestra iniciativa, regalando desayunos, comidas y cenas románticas, y desde el Ayuntamiento de Villanueva se sortarán entradas para los diferentes eventos culturales que tendrán lugar en nuestra localidad durante estas fechas. Para participar, solo hay que seguir a Comercio de Villanueva en las redes sociales y comentar los diferentes eventos programados. Actefán y Gana. Esta campaña tendrá una continuidad en próximas fechas, por lo que se recuerda a todos los empresarios que deseen adherirse a ella, que solo tienen que ponerse en contacto con la concejalía a través del teléfono del Ayuntamiento, en persona o a través del correo electrónico comercio.comercio.villanuevadelasarena.es